Bueno pues damas y caballeros continuamos adelante hoy en este programa Vamos a saludar a toda la gente que nos acompaña en este lugar poco a poco y lentamente Dice para publicidades La Consentida Toda la gente de publicidades Láser, Jorge López, San Pedro, Potla, Tercer Barrio, Demascalcindo Si señor, hoy en esta noche con Pepe Mendoza Dice también, dice te amo Rocío de Los Angelitos del Huepa, ese rodo, si señor, hoy en este lugar Vamos a bailar, vamos a presentar nada más y nada menos uno de los temas porque ya viene nuevamente La participación de más compañeros, únicamente estaremos trabajando en un set musical con toda la gente de aquí de Toluca Vamos a presentar un tema nuevo, si señor, pónteme chingón Lupezar hoy en este programa El tema va dedicado especialmente para toda la organización Nueva Era, si señor Ese tema se lo voy a dedicar especialmente para Adrián Un tema que nunca ha sonado en ninguna emisora de radio Hoy se los vamos a presentar especialmente para toda la gente de aquí de Toluca Lo vamos a estrenar con toda la gente de Toluca Un tema exclusivo de La Voz Internacional El tema se llama La Nueva Orquesta Vamos a dedicar este tema para producciones casi señor Para la organización Panda Allá en Gilo Hoy en este lugar Toluca La Voz Internacional La Nueva Orquesta Una flor, una rosa Un saludo para la niña más hermosa De los únicos y originales Once te amo, te amo La Voz Internacional De Ale Organización Escoria La Voz Internacional ¿Qué te parece? Ya llegó la unión Inalcanzable Rocky RKS Chico Z Si de esta rodeada de pobre ¿Qué cosa? Ya llegó toda la banda chira Toda la gente de los primos de la 28 Y se hizo y dura Oye esa noche con la organización es Fermi De esta luce Si de esta lucha ¿Qué cosa? Si de un pobre como tú ¿Cómo se llama, carnal? Tengo a mi mamá Después de este tema viene famoso Para ya mis hijos Ya viene el sonido famoso Para pequeños rockeros San Pedro Botla Que me dirán No les puedo dar Ya llegaron para los angelitos de Huelva El rodo Se usa Tenergeno No paré Toda la organización son risas Si no pruebes Mi vida de tener Ya llegó sonido seductor Que solo así Hoy en esa noche Luchando triunfaré ¿Eh? Sé que solo así ¿Cómo se llama, carnal? Mando triunfaré Es el tema de estreno en esa noche Tiene sonido famoso Como siempre llegó la onda loca Loca, loca, loca Organización raza Cartel 13 Lucky huepa Morso Tlaxcala Súbele, pantera Desde Mendoza ¿Qué cosa? Es internacional Es my friend Aquí está la voz internacional ¿Qué te parece? Desde San Antonio de las Muertas Pequeños fantásticos Morros sonideros Ya llegó ese famoso Es tan rojo La pobre Es el club hombre En los matralados Esa noche con Yamaya Y Pepe Mendoza La pobre Es la lucha Aunque estoy triste Y tú A esta vida Ya llegó la empresa Número uno A los tenemos De la veintiocho La lucha Soy pobre Soy pobre Toda la sonimanía Sé que es Hoy en esa noche Con Pepe Mendoza Luchando Si no te haré Oye que cosa carnal Esa noche aquí en cabina De sonido yamayá La voz internacional Ese tema se graba Ese tema de estreno Exclusivo de Pepe Mendoza Síguenos ahí En Facebook Somos Estudios PM El pasanera Pepe Mendoza Ya llegaron Todos los primos de la 28 ¿Qué te parece? Toda la gente de San Felipe y Santiago presente Esta noche con producciones caras Y Pepe Mendoza Vive esta rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa y a mis Hoy en nuestro territorio Toluca ¿Qué me pide? A ella par Rando El loco 16 Les puedo dar De nuevo ripando ¿Qué me pide? El badi Rando Y no les puedo dar ¿Qué cosa? Pero Lucha Ya llegaron los angelitos Yemayá Charri Blaquito El Dani Carnalito Supa El Coe Triunfale Morro sonidero Sé que es solo así Luchando Es la cumbia de los pobres Esta noche con la voz internacional Cristalito Sábame la cabeza carnal Ya llegó la expresión Toda la expresión fantasma Para el amor de mi vida Dulce famoso Chori Primos 28 Ya llegaron las mejores organizaciones De pobreza Toda la organización de escoria Todos los chamacos Por las vergüenzas Los patilocos Es un tri Cristalito Ponsay Y tú Cholito Llamayá Y Nino Historia Y para los demás Registran Toda la lucha Soy pobre Soy pobre Como tú Me gusta quien me guste Me duele a quien me duele Me gusta La organización Que presenta todo el poder de Puebla Niños sin amor Toda la gente de San Andrés Sautla Puebla Hoy y siempre Con Perro y Mendoza También no les puedo hablar Toda mi gente de Puebla Sí señor Se luchan Y nos vemos el próximo mes Allí en Puebla Un destino Para el amor de mi vida Gloria el famoso Chori Primos 28 Sé que solo así Ya llegó toda la organización Los triunfos Ni era simplemente Otra cosa Que solo así Todos los angelitos de Scar Los triunfos Hoy y en esa noche La voz internacional El tema se va Es el tema de estreno Ya llegaron todos los Carnalocos 54 Bien Volvemos a la 28 Para publicidad de Láser Y toda la banda El temible Cristalito De Pepe Mendoza De Pepe Mendoza Damas y caballeros Todo el mundo al escenario Porque viene la presencia De sonido famoso Esta fue la participación De la voz internacional Toda la gente De producción SCA Y organización banda Allí en gilo Sí señor Gracias Y buenas noches Hasta la próxima